Y estamos de vuelta por aquí en el segmento Nuestra Belleza con Dr. Roland y de verdad que vimos el antes de María, que espectacular, increíble, tiene una historia muy linda, pero que le vamos a dar la bienvenida por aquí con nosotros en estudio a Dr. Roland, a Fátima. Welcome doctor, bienvenido. ¿Qué hicimos con María? Fátima. María lo más que tenía era exceso de piel en el cuello, porque había aumentado tanto de peso, pero pudo rebajar cuántas libras, y entonces lo que el doctor hizo fue apretarle la cara, apretarle el cuello, quitarle la piel extra que tenía en los ojos y ponerle grasa en la cara para ver, para darle esa look de joven, como digamos. Ay, qué bueno. Bueno, y por aquí está la renovada María. Bienvenida al programa, qué linda. Vimos el antes, cinco semanas después, estamos viendo a otra mujer. Abreme un poquito qué le motivó a usted a ir a la oficina de Dr. Roland, a decir, quiero ser otra. Bueno, cuando yo me vi con las 135 libras que había bajado, el cuello se me puso muy feo. La cara, todo. Sí, todo, la cara, se me cayó completamente. Yo fui a otros sitios, pero no me convencí. El doctor fue que le dio ese click. Pero hablen un poquito, sabemos que se murieron sus dos hijos, que usted cayó en depresión. Sabemos que, sobre todo ahora en estos tiempos de Navidad, hay un montón de personas que no tienen esa energía que tiene usted y que están pasando por momentos difíciles. ¿Qué le hizo a usted decir, bueno, yo voy a vivir otra vez, yo voy a ponerme linda? Bueno, las hijas de mi hija quedaron conmigo y ellas no tienen a nadie, solamente a mí. Entonces, yo tengo que vivir para ellas, hasta que ellas... Hasta que se formen y que puedan... Sí, y puedan hacer su vida, hagan su vida. Y les doy muchas gracias a Dios, al Dr. Roland, y también a Dios por ayudarme a vivir con este dolor. Y hablando de nietos, que, bueno, doña María tiene un montón de nietos, por aquí nos trajo una y es Yaisa. Bienvenida, pasa por aquí, Yaisa. Qué bueno que está con nosotros. Oye, mi Yaisa, ¿cómo ha sido el cambio en tu abuela? ¿Qué tú has visto del antes, cuando tu abuela estaba sobrepeso, cuando estaba con toda la piel en la cara y ahora? Ahora está cambiada. Todo. Rejuvenecida. Y el espíritu, el ánimo. Sí, todo. Ella está más feliz, se quiere ver en el espejo, que antes no se... Qué lindo. Ella está en el espejo y ahora no se quiere ir en el espejo. Oye, eso fue después de la operación. Una pregunta indiscreta que me dijo Fátima que te hiciera, que si sabemos que tiene 14 años divorciada, si aparece un galán por ahí, buen mozo, con lo linda que estás, ¿estaría dispuesta? Claro que sí. Claro que sí, las aplicaciones. Yo lo tengo visto ya. Bueno, bueno, señores, de verdad, y la edad en punto suspensivo. Fátima, háblame un poquito de eso que ustedes pueden hacer. En el consultorio se hace todo lo que sea cirugía cosmética y hay personas que de verdad le cambian su vida. Si hay algo que a uno no le gusta, no hay motivo en este tiempo de uno vivir con algo así. Si no está bien, vienen, se hacen lo que se tienen que hacer. Y de verdad que para nosotros es lindo ver el cambio en la persona. Como en María. de verdad, cuando consigue el novio, lo vamos a presentar aquí. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!